Este fin de semana será la final del primer encuentro ambiental del arte y la cultura y por estos días terminan las últimas eliminatorias. En el caso del Centro del Valle compitieron grupos de danza, teatro y música de Tuluá, Andalucía, Sevilla y Caicedonia. Con la participación de grupos de danza, teatro y música de Tuluá, Andalucía, Sevilla y Caicedonia cerró la ronda clasificatoria del Centro del Valle al primer encuentro ambiental de arte y cultura. La danza de Sevilla y la música de Tuluá se impusieron en esta fase clasificatoria que contó con la participación de niños y jóvenes talentosos. Los ganadores en la ronda fueron el coro infantil Voces del Corazón de Tuluá que interpretó la canción El Planeta Está en Peligro. Estamos muy felices porque realmente es el producto de prácticamente dos, dos meses y medio ensayando arduamente con muchachos, son niños pequeños, estamos hablando de niños en edades de 5 años a 12 años. En danza se impuso el talento y mensaje sobre el reciclaje de la agrupación folclórica Montaña y Café de Sevilla con la puesta en escena por los verdes caminos de mi pueblo. El mensaje es pedagógico y cultural, nosotros queremos que el baile, por medio del baile también se pueda enseñar a los modelos de reciclaje y así poder conservar nuestro medio ambiente. Y en la categoría de teatro, el ganador fue la Escuela de Teatro Andaluz con la obra La Desgracia de la Humanidad. Pues también mucha tierra. Que ellos mismos, que son los actores, los que crean los personajes, tengan la conciencia con relación al tema del cuidado del medio ambiente y que así mismo podamos transmitir ese mensaje al público que pueda ver esta clase de puesta en escena. El Encuentro Ambiental de Arte y Cultura es una forma de participación y vinculación de jóvenes y adultos para que a través del arte, la cultura y las expresiones artísticas se promueva la educación ambiental al tiempo que se fomenten y creen mensajes ambientales que lleguen a todo tipo de público. La gran final se llevará a cabo el 27 y 28 de noviembre en el municipio de El Dobio.